Gracias, presidente. Hace algunos años, muy seguramente, yo hubiese iniciado una intervención con muchísimo entusiasmo, con un tono más fuerte, reclamando algo en lo que creemos los liberales. O sea, nosotros creemos que parte de la violencia de este país, oígame en parte, no estoy diciendo toda la violencia, pero parte tiene que ver con la falta de Estado, de mercado, de economía en muchas zonas del país. Nosotros, por nuestro modelo de crecimiento económico, nos la jugamos por otro tipo de propuestas y fuimos abandonando unas zonas y alguien las ocupó. Y como no llevamos Estado, terminaron ocupados por la ilegalidad. Ilegalidad de todo tipo. Ilegalidad desde la política que no reconoce al Estado y que se terminó siendo gasolina para esa guerra. Gasolina, entre otras cosas, de la que muchos bebieron. Tanto los ilegales como gente del establecimiento, que creyeron porque eran del establecimiento, podían beber sin que los tocara. Y los terminó tocando y los terminó quemando. No, no voy a hacer esa defensa cérrima. Nosotros creemos en las curules por región, entendemos la importancia de la representación. Voy a hacer otra cosa, presidente. Voy a decir que a pesar del desencuentro de hace ocho días y el desencuentro de hoy, algo pasó en los últimos días. Mi querido colega, senador Gallo, no fue un caballo de Troya que quisiéramos meterle algunos a las víctimas cuando hicimos el acuerdo para generar confianzas en un sector del país que tenía desconfianzas con la Justicia Especial para la Paz. ¿Sabe qué? ¿Sabe realmente? Se lo voy a decir, tal vez se lo dije personalmente, pero se lo voy a decir públicamente. Muchos de los que estamos aquí sentados y no la jugamos por ese acuerdo que ustedes legítimamente rechazaron, pero que en el fondo entendieron, lo hicimos porque es que tenemos que cerrar el círculo y comenzar a caminar juntos hacia adelante. Y estos señores que están sentados acá, que electoralmente representaron la mayoría en las últimas elecciones para elegir presidente, tienen presidente, que en una consulta convencieron a la Mitama, 50 mil colombianos, que había que decirle no a los acuerdos de La Habana. Estos señores se sentaron a hablar del instrumento central de esos acuerdos, que era la Justicia Especial que permitía darle un tratamiento transicional a unos graves delitos que cometieron actores del conflicto. No los estoy enseñando a ustedes, actores, todos. Y por eso nosotros consideramos que era muy importante políticamente que por primera vez hubiese un acto en donde las fuerzas políticas internas de este país se pusieran de acuerdo en un tema de los acuerdos de paz. No, no era un caballo de Troya, era un percherón que estaba jalando mucha legitimidad interna a esos acuerdos. Por eso no la jugamos. A lo mejor por eso el hombre que significó la oposición a la propuesta política de centro y centro derecha, que se llama Gustavo Petro, terminó avalando este acuerdo y ayudando a construirlo. Y ese acuerdo, lo importante no fue el texto, lo importante fue un pequeño parágrafo de ese acuerdo y era que íbamos a seguir en una mesa en donde asistiría su señoría, asistiría el señor expresidente Uribe, asistiría un líder de la U, Roy Barreras, Roosevelt, asistiría incluso los que dijeron no al acuerdo, como Iván Cepeda. Asistiríamos muchos conservadores, cambio radical, Colombia Justa, Elmira, los liberales, todos íbamos a asistir a ver si éramos capaces de seguir como lo hicimos esa vez, mirándonos y a cambio de descalificarnos, entendernos qué fue lo importante del acuerdo frente a la JEP, que un sector del país le dijo a otro sector me voy a poner en sus zapatos y entiendo sus temores. Y como me pongo en sus zapatos y entiendo sus temores, camine, presénteme ese acto legislativo, quitémole esto, 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 esto y lleguemos a un texto que evidentemente pudimos construir. Muchos quisieran que hoy con un lenguaje un poco altisonante tratemos de buscar responsables. Yo hoy no voy a buscar responsables de lo que ha pasado, más bien yo voy a hacer preguntas. Señores conservadores, no seremos capaces de mantener ese espíritu y si hoy fracasamos, intentemos trabajar a ver si en marzo podemos llegar con dos actos legislativos concertados. ¿No será, Pablo, que volvemos a intentar asentarnos con cambio radical que tenía observaciones a la justicia especial, con Centro Democrático y con sus líderes? Entonces, a ver si entendemos que toda obra humana, por buena que sea, puede ser perfectible y que especialmente si logramos construirla, ya no sin ellos, sino con ellos, va a tener mayor legitimidad. Eso es lo que yo quiero plantear. ¿No será mejor que a cambio de declararnos hoy derrotados, digamos, en esta no pudimos, pero vamos a intentar? ¿Y sabe por qué? Las sociedades, cuando sus líderes no pueden hacer acuerdos en temas fundamentales. Yo no digo que pensemos igual, yo no digo que hagamos el mismo modelo económico. El modelo en última es el gran debate político de la sociedad y lo impone quien gana, en la medida en que pueda hacer acuerdos dentro del Congreso y convertir su modelo en normas. No, pero hay unos temas elementales, si hay uno elemental, que es intentar vivir sin matarnos. Y ese acuerdo no tiene ideologías, tiene una profunda concepción humanista. Y ese es el acuerdo de paz. Y para ese acuerdo, señor presidente, yo le quiero plantear lo siguiente. Nadie quiere asumir esta noche la responsabilidad del hundimiento de las curules, porque en el fondo todos sabemos que las curules son un acto de justicia, en el fondo. Claro, unos dicen su origen debe ser este, otros decimos el origen debe ser el que está planteado en los acuerdos. Pero por qué no, y le hago la pregunta a Gustavo Petro, y le hago la pregunta al señor senador y expresidente Álvaro Uribe, ¿por qué no intentamos mantener de todo ese acuerdo que se nos pudo desmoronar por lo menos la parte, por lo menos la parte en donde decimos que vamos a seguir trabajando en una mesa para encontrarnos y hablar? A lo mejor después de muchas reuniones, después de mucho hablar, vamos a llegar a la conclusión de que no somos capaces de hacer acuerdos. Y eso sería una tragedia, porque yo sí creo que los seres humanos son capaces de hacer acuerdos, incluso los que se han visto como enemigos. De hecho, el acuerdo de paz es una demostración de eso. Pero hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Mira, aquí hay muchas cosas más hacia adelante. Yo, por ejemplo, mi querido Carlos Felipe, reconozco la legitimidad política de las luces que ustedes han dado. Yo no creo que Iván Duque esté en el tema de inhabilitar a Gustavo Petro. Pero también creo que es antidemocrático y legítimo lo que están haciendo con Gustavo Petro, que no es Gustavo Petro, sino lo que él significa. Y yo, por ejemplo, quisiera comenzar a pensar en un proyecto de ley, y quiero ver cuántos demócratas en este Senado me lo firman, para que recojamos las sentencias de la Corte Interamericana y digamos que en este país autoridades administrativas no pueden seguir quitándole derechos políticos a ciudadanos. Pero a todos, no sólo a Gustavo Petro, a todos. Porque el problema no es de Petro, el problema es de una concepción de Estado. Presidente, sé que hay muchos más inscritos, y obviamente hay que respetar y escucharlos. Pero, en honor a la verdad, entre más pasa la noche, menos cuoron tenemos. Y entre menos cuoron tenemos, muy seguramente vamos a terminar de nuevo levantando la sesión por falta de cuoron. Por lo menos, antes de levantar la sesión, intentemos dar un mensaje político diciendo esta vez no pudimos, pero vamos a seguir perseverando. Vamos a perseverar. En este Senado, está lo mejor de la representación política colombiana. Y sería un fracaso de este Senado no ser capaces de construir unos mínimos acuerdos para vivir en paz. Muchas gracias, Presidente.